Malvinas no para de sorprender. Este año con una gran novedad educativa, el taller de fotografía inicial. Para hablarnos de ello nos visitan Alfredo Sánchez, director de planificación y articulación educativa de Malvinas y Sofía Aval, fotógrafa encargada de llevar adelante el taller. Muy buenos días chicos, gracias por la visita. Cuéntenos de qué se trata esto. Bueno, muy buenos días Cris, también para vos. La verdad que es una novedad para el distrito, una noticia muy linda de poder acercar un curso, un taller tan buscado por tanta gente y que es inédito acá en el distrito, en fotografía. ¿Cuándo comienza el curso y cuáles son los requisitos? El 13 de marzo y los requisitos son mayor de 16 años y tener una cámara digital, semi o reflex. ¿Es lo único que se presenta en el municipio a nivel educativo o este año tienen más planes? No, como siempre, nuestro intendente abre la oferta educativa, se preocupa mucho en cuanto a la juventud, el tener un espacio, una salida laboral rápida. Tenemos el centro de formación profesional, donde hay más de 20 distintos cursos, talleres para que puedan hacer y bueno, después acompañando la educación en todo su sentido, ¿no? También la educación formal en las escuelas, las reparaciones que se han hecho y un montón de cosas. La verdad que este año estamos a full, superándonos al año pasado con la educación. Sofía, contanos de este taller, dónde se va a desarrollar y qué van a aprender los alumnos. Bueno, lo vamos a desarrollar en el Centro Municipal de Estudios, en Granburg y van a aprender lo básico de la fotografía, los primeros planos, el encuadre, las distancias focales, hiperfocales, van a aprender a usar sus cámaras, las mismas que tengan ellos, sus propias cámaras, vamos a hacer salidas de campo, todo lo que necesiten para aprender lo básico de la fotografía. ¿Dónde la gente se puede inscribir? Bueno, se pueden inscribir lunes, miércoles y viernes de 10 a 2 de la tarde en el Centro Municipal de Estudios. Esto queda en Soler 961, entre Maipú y Paso de los Antes, acá se grita en Granburg. Muy bien, chicos, muchas gracias y felicitaciones por esta nueva apuesta a la educación. Muchas gracias a vos.